Atentos ahora, ojo, los amantes del deporte y la multiaventura, porque si no conocen este lugar ya están tardando en ir. Es La Roca, pero no la prisión de Alcatraz, sino la mejor instalación de Europa en su categoría. Está en Palencia y es un inmerso, inmerso parque temático para todos los niveles con escalada, espeleología, buceo, rappel... Vamos, que yo allí no pinto nada, pero sí Mario González, que ya ha estado y se lo ha pasado así de bien. Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy nos hemos venido a un centro deportivo de aventura único en Europa. Estamos con Sergio, con Alberto, que nos van a explicar todos los detalles por qué La Roca es tan importante. Bienvenido Mario, lo primero. Pues mira, La Roca es un espacio único en Europa, como has dicho, y sin salir de casa podemos venir a practicar deportes de aventura, que a lo mejor cuesta mucho moverse para practicar el horario libre, entonces pues oye, no está nada mal. ¿Lo edificó la Junta de Castilla y León y lo gestiona la Fundación Eusebio Sacristán? La fundación nace en el 2003, el propio Eusebio Sacristán la creó junto con otros futbolistas, para devolver a la sociedad lo que el deporte les aportó a ellos en su carrera deportiva de fútbol. Entonces bueno, es uno de los proyectos que tenemos para cumplir nuestro objetivo social, que es lo que nos mueve en esta fundación. ¿Me he visto como vosotros y nos ponemos en marcha? Venga, perfecto. Bueno, pues ya estoy equipado. Tengo que deciros una cosa, me gustan los deportes de aventura, pero soy un poco pagueta. Pero vienes con ganas, ¿no? Sí, eso sí. Pues lo más importante lo traes, por aquí seguridad 100, riesgo 0, así que traes lo necesario. Pues vamos a ver ya. Empezamos. Estamos en la Cueva de la Roca, que es en la, bueno, donde practicamos un poco iniciación a la espeleología. ¿Por qué? ¿Qué actividades hacéis aquí? Pues mira, aquí tenemos, es un centro, digamos, que tiene bastantes actividades. Tienes para hacer bastante escalada, tienes para hacer espeleología, tienes para hacer vía ferrata, tienes para hacer un montón de rápeles, tiro con arco y luego en verano también tenemos actividades acuáticas. Muchísimas actividades de aventura que lo que hacen es que sea una instalación única en Europa. Sí, o sea, dentro de, bueno, hay otros centros, pero digamos que en un centro tengas tanta, digamos, tanta posibilidad de hacer actividades, pues no lo hay. ¿Seguimos por la cueva? Seguimos para allá, venga. ¿Saltad y el primero? Venga. Bueno. ¡Ay, madre! Bueno, no lo estoy haciendo mal, ¿eh? Bueno, si os veamos otros más curtidos, ¿eh? Sí, ya hemos venido un par de veces o tres. Sí, pasa primero uno. Sergio, yo no me atrevo aquí a soltarme. Mario, mira, tres mosquetones, estate seguro que aquí no pasa nada, con total confianza, sobre todo. Bueno, yo hago la entrevista, hago la entrevista así un poco agarrada. Venga, perfecto, nos ponemos cómodos entonces. Cuéntanos dónde estamos. Pues mira, es una actividad estrella de la roca, la vía ferrata. Es par de veces un poco más avanzada, sobre todo a partir de 11, 12 años, por la habilidad técnica, pero hay que disfrutarla. Sí, sí, bueno, estoy disfrutando aunque no se me note. Es un tipo de escalada, no deja de ser una escalada, pero con unas chapas aquí fijas y hay que ascender, hay que ir horizontalmente, diferentes circuitos. Porque desde la fundación tenéis la roca, ¿no?, pero también tenéis más proyectos. Eso es, la roca es uno de los proyectos que tenemos en Palencia, pero luego en Valladolid tenemos muchísimas cosas, como una escuela de fútbol, una liga y diferentes proyectos que el objetivo es tener recursos para hacer la obra social, que es el puerta de la fundación, como te dije antes. Como por ejemplo la escuela para todos, donde van niños sin discapacidades a pasar un buen rato con amigos. ¿Y esto sube hasta arriba? Esto puede subir hasta arriba, puede ir hacia la izquierda y puede estar aquí entretenido una media horita, más o menos. Sergio, ¿estos dos mosquetones son los que nos dan la seguridad? Esos te van a dar la vida, así que sobre todo lo más importante, un truquillo para no caerte, es siempre pasar primero un mosquetón y después el otro, nunca los dos a la vez. Pues vamos con ello, primero uno. Que con una mano y con la izquierda encima, yo que soy de esto, pues es un poco más difícil. Ahora el otro y así ya estaríamos. Y ya podríamos continuar con la actividad. Y este es el de seguridad. Es para si te quieres parar un poquito a descansar, puede estar más seguro todavía, pero no hace falta. A ver si me puedo soltar. ¡Ole! ¡Mira! Pues misión cumplida, yo creo que me está esperando una tirolina ahí al fondo. Edu, en un rato me quedo aquí descansando, luego nos vemos. Sí, luego veremos cómo continuó esa jornada de Mario en La Roca. A ver si fue multiaventura o humor amarillo, aunque él ha descubierto una nueva modalidad de vía ferrata con solo una mano.